Agocha.info Melody, Noelia, Ana Belén, nos duele cada nombre, sentimos muy dentro el dolor, la rabia y el asco, porque vuestros asesinatos reflejan la guerra contra todas nosotras, porque nos estáis matando día a día. Encendemos este fuego por vosotras, por cada mujer asesinada y agredida, para traer aquí vuestra memoria, porque no olvidamos, porque no perdonamos, porque con el fuego de nuestra lucha vamos a responder cada agresión y a construir una vida libre de violencia para las mujeres. Era Sorik, ez, erantzúni, gabe, ninguna agresión sin respuesta. ¡Gora borroca feminista! ¡Gora! 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 ¡Suscríbete al canal!